Y hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para nuestro canal Somos el nuevo canal de YouTube El nuevo canal no lo sé, como se llamará Voy a consultarlo con un amigo para ver como se llama Bueno, ¿de qué se trata el video hoy? El video se trata de haceros reír un poco Y yo voy a hacer ejercicio Bueno, vamos a hacer ejercicio Como ven, ya tenía todo preparado Así que, bueno, se prende a nadie acá Y bueno, vamos a ir iniciando Está muy lento, joder Bueno, mira, ya se va calentando Bueno, esta caminadora es un... Es una trotadora, mejor dicho Si yo pongo las manos acá, me tomará el pulso y me diría también El pulso lo tengo en 78, ya me subió 81, bueno Estaremos sacando del pulso el video Bueno, chicos, el video, el próximo video lo voy a hacer con un amigo Que se llama Juan José Será divertido Eso cree Bueno, espero que nuestro canal sea visitado Y bueno, ya se estarán aburriendo porque solo hago esto Y hablar estúpidamente Porque estoy retrasado Bueno, no importa Ya, vamos a parar Oh Subirle toda la velocidad, joder Joder, macho Madre mía Campanero Chau, chau Chau Quick Jossua Ok,坑